El Mitsubishi Outlander ha cambiado hacia una imagen más deportiva, interiores con mejor calidad y unos precios más competitivos. Los cambios más notables en la imagen exterior del nuevo Outlander se centran en la parte frontal. Deja de lado las formas redondeadas y se vuelve agresivo con un gran parecido al Lancer y al nuevo Colt. Incorpora la calandra Jet Fighter, faros Vixenon cromados, un nuevo capó y anillos exteriores para los antiniebla también cromados. En su estructura se han combinado diferentes materiales en busca de la máxima rigidez y mínimo peso como el techo de aluminio. El interior del Outlander se cubre parcialmente de cuero sintético. Además, el cuadro de instrumentos se decora con aros cromados para los relojes y ahora incluye una vistosa pantalla multifunción a color. Los asientos cambian su tapizado por uno mixto de anticuero sintético. Mantiene su característica tercera fila de asientos auxiliar en las versiones más equipadas y el plegado de la segunda fila con un solo botón. La gran novedad es el nuevo cambio automático secuencial de doble embrague y seis velocidades de CSST. Es el mismo cambio que monta el Lancer Evo debidamente reprogramado y con otros desarrollos.